La otra cara del desempleo. Pese a que en México solo el 2.8% de la población está desempleada, detrás de esta cifra hay una triste verdad, el trabajo informal. Nuestro país es el cuarto con más personas en trabajos informales, solo por detrás de Bolivia, Perú y Ecuador. La encuesta nacional de ocupación y de empleo reveló que cerca de 32 millones de mexicanos son empleados informales, esto representa poco más del 50% de los trabajadores, lo cual provoca salarios bajos, inestabilidad económica y no tener acceso a seguro médico. Soy Cintia López, yo Influyo.